¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video de P.K.X.D. Y chicos, el día de hoy puedes apoyarme dejando una manito arriba, suscribiéndote y activando la campanita. Así que, ¡empecemos! Bueno chicos, como ya todo el mundo sabe, la actualización de los pitufos está llegando a su fin. Y es que finalmente acaba el 29 de este mes chicos, se despiden los pitufos, se nos van chicos, se nos fueron. Y va a venir nueva actualización chicos. Así que si no te quieres perder todo lo nuevo que vendrá esta semana, pues jala tus canchitas, agarra una soda y prepárate para este super video. ¡Síganme los buenos! ¡Sí! Bueno chicos, el portal justamente se cerrará el 29 de febrero. Aquí lo podemos ver en la actualización chicos, que aparece que el evento dura hasta el 29 y va a llegar nuevo evento chicos. Y regresan, ¡sí chicos! Regresan las Rainbow Highs chicos. Aquí lo tenemos en pantalla, ¡pumba! Ahí lo tenemos chicos, el evento de las Rainbow Highs vuelve a PKXD. Pero, 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 ojo, aparece Nod y de nuevo eso. Pues, ¿qué creen chicos? En el correo nos dicen que esta vez el evento será inolvidable porque nos traerán una sorpresa. Así que imagínense que pueden ser los que nos traigan un nuevo minijuego, una nueva isla. ¿Qué será chicos? ¿Qué será? ¿Qué será la sorpresa? Pues vamos a ver qué nos dice el correo. Y es que la primera imagen que logramos ver es que dicen que los vaqueros están de moda. Y es que viene una nueva colección de otoño para lo que sería el evento de Fashion Star chicos. Supongo que será el minijuego que lo van a remodelar. Pero entonces chicos, ¡pumba! Ahí tenemos en pantalla las nuevas outfits que van a llegar juntamente con el evento de las Rainbow Highs. Ahí tenemos lo que sería la versión de chicas. Y también tenemos ¡pumba! Ahí está chicos, la versión para los chicos. Estas serían las dos nuevas outfits que estarán llegando. Y chicos, eso no es todo porque ya saben que nunca vienen solo las ropitas. Vamos a ver qué más viene. Y supuestamente además de la ropita chicos, llega una colección para decorar chicos. Y si, llega esto de aquí chicos, ¡pumba! Accesorios para la casa. Un jacuzzi chicos, está llegando un jacuzzi. Una nueva cama para dos personas. Está llegando un nuevo sillón. Y sobre todo un estante para poder maquillarse. Una mesita de maquillaje, me gusta, me gusta. Eso estaría lleno, sería un paquete de Fashion Star supongo chicos. Vamos a ver qué más viene esta actualización. Y lo siguiente que también va a llegar chicos, es que a partir de la próxima actualización. Vamos a poder pintar los robots. Ahí está, en pantalla chicos, ¡pumba! Ahí lo tenemos chicos. Podemos personalizar nuestros robots a partir de la próxima actualización. Vemos que hay como un color moradito, uno rosa. Y uno como si de color azul con rojo. Así como los Transformers. El Optimus Prime. Me gusta, me gusta chicos. Está súper genial lo que serían las decoraciones de los nuevos robots. Así que estaba esperando que venga eso. Estaba segurísimo de que lo iban a implementar. Y ahí ya está chicos, lo acaban de añadir. Y bueno chicos, no logré encontrar nada más de información en el correo. Solo dicen que la próxima semana estarán anunciando más cosas. Así que supongo que las sorpresas que nos tienen preparados lo van a anunciar la próxima semana. Para justamente la actualización. Porque no, chicos. Esta semana no sale actualización. La actualización es justamente para la próxima semana. Así que prepárense chicos. Vayan juntando sus gemitas. Díganme en los comentarios chicos. Que les gustaría que diga en esta actualización de Fashion Star chicos. De la Rainbow High. Así que díganme. ¿Quieren nueva ropa? Aparte de los vaqueros. ¿Quieren nuevo minijuego? Una isla de Fashion Star chicos. Imagínense. Isla de la moda. Me encanta, me encanta chicos. Pero bueno. Tendremos que esperar hasta el próximo martes. Porque me estaba olvidando decirles. Han cambiado el día de los spoilers. Y ahora los spoilers serán los días martes. Así que pues nos vemos. Hasta el próximo martes. No mentiras. Es que estoy inactivo chicos. Lo siento. No he subido videos. Pero bueno chicos. Nos vemos mañana. En el próximo video. Así que espero que te haya gustado este video. No dejar un amarito arriba. Suscríbete. Activa la campanita. Y comenta tu parte favorita. Así que chicos. Un saludito. Y hasta la próxima. Chau. Bueno chicos. Me voy a preparar. Porque hay que estar. Fachirito. Fachirito. Para la próxima actualización. Que es de la Rainbow High. Actualización de moda. Nos vemos chicos. Chau. Ya llegamos los chingas. Llueve en cachitas por todo el lugar. Ven a reír. Ven a jugar. Que conmigo te divertirás. Hoy odí. Y no tengo igual. Conmigo aventuras. Tú vivirás. Y con mi amigo George. Te sorprenderás con todas las aventuras que aquí encontrarás. Ya llegó. Oh. 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 Oh.